El Pacto de Quintana Roo El acuerdo consolida una alianza estratégica internacional en cuatro países, México, Marruecos, Filipinas y Egipto, para desarrollar acciones que resuelvan el problema de los plásticos que llegan a los ecosistemas marinos. El evento denominado Olas Océano Limpio, organizado por Geocicle, empresa de servicios de manejo de residuos, y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, GIS, que ejecuta este proyecto, lograron esta alianza mundial. Uno de los objetivos del Pacto de Quintana Roo por un Océano Limpio consiste en mejorar la gestión integral de los residuos plásticos dentro de una economía circular, que propone reintegrar estos materiales a las cadenas productivas en vez de mandarlos a rellenos sanitarios, indicó el director general de Geocicle en México, Héctor García César, en un comunicado. Explicó que lo anterior se realizará mediante un enfoque integral, que incluye prevenir antes de reducir, luego, reciclar y en el mejor de los casos, recuperar materiales para usar como combustibles alternos. Al ritmo actual de la llegada de plásticos al mar, se estima que los océanos tengan una tonelada de plástico por cada tres toneladas de peces en 2025 y para 2050, habrá más plásticos que peces en el mar, por peso, por lo que el Pacto busca revertir esta tendencia en la región a través de un proyecto a tres años. Buscarán facilitar el intercambio de información y la coordinación entre los actores, de manera que se creen sinergias. Asimismo, el deficiente manejo de residuos sólidos en tierra es la causa más importante del aumento de la basura marina. El proyecto Olas Océano Limpio tendrá una duración de tres años y documentará los resultados que se obtengan, mismos que se comunicarán en su momento. Con información de CRO.gov y El Financiero, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments